Es el primer torneo que organiza el concesionario Viñarás Toledo, un deporte que cada día gana más adeptos y que ha servido para reunir a los aficionados a esta práctica. Vienen dos jugadores profesionales de pádel, son argentinos y son los 14 mejores del mundo que están jugando en la élite. El evento ha servido para presentar el nuevo Peugeot 308, una nueva línea renovada que trae consigo novedades que pueden atraer al futuro usuario de este vehículo. Es un volante muy pequeñito, lleva una tecnología en cuanto a encendido, en cuanto a techo panorámico, en cuanto a novedades, en el cual Peugeot quiere ampliar un poco el modelo y quiere también un poco ocupar la parte premium, que hasta ahora ha sido una marca muy generalista. Y con este modelo y a partir de los siguientes queremos alcanzar y ser una marca un poco premium dentro del automóvil. Puede ser un buen momento para cambiar de coche. Es un año donde el sector automovilístico puede salvarse gracias al plan PIB. Que ahora mismo el sector de automóvil mueve muchas piezas a nivel personal y quieras que no, ayuda mucho a la hora de decidir la compra de un coche, porque son 2.000 euros la subvención que tiene y quieras que no, aunque los coches estén posicionados y estén muy bien de precio, pero quieras que no, una ayuda de 2.000 euros siempre viene bien para decidirse, digamos, a ampliar la compra, o por lo menos a mirar a corto plazo la compra del coche. El nuevo modelo de Peugeot estará a la venta el próximo 10 de octubre.